Hola muy buenas a todos y bienvenidos otro martes hablando del canal y como estáis viendo os dejaré de fondo hoy un gameplay de Chaos Ultimate Modern Godfair 2 unas misiones en moto de las operaciones especiales y bueno vamos a empezar comentando cómo cómo está la semana de contenidos en el canal y lo primero que vamos a hablar es del nuevo Black Ops 2 que saldrá seguramente a finales de esta semana y en cuanto lo compre subiré un gameplay al canal si no es esta semana si no llegará a salir esta semana el lunes sin falta estará seguro en las tiendas así que lo primero que subiré será un gameplay del multijugador del Black Ops 2 subiré Chaos Ultimate al canal pero en el canal subiré tanto la campaña normal como la campaña de zombies el survival de zombie multijugador así que ya sabéis Black Ops 2 habrá del canal y mucho continuemos con más cambios en el canal y trata de la sección de Demotube más cambios habrá añadidos y será que los demos que suba tendrán nota y opinión mía que entre comillas ya las decía las opiniones de los demos que iba subiendo pero bueno y haré las notas sobre 100 o sea que a lo mejor es un si es muy buena a lo mejor es un 90 90 y algo depende también si es muy malo pues a lo mejor le pongo una nota de 50 lo que sea es es opinión mía así que si vosotros creéis que sea demos mejor que la nota que he puesto que vendrá a ser no sé una valoración general así que nada este es el añadido de Demotube y nada vamos a otra cosa más y lo último que quería comentaros es el cambio de esta semana será que añadiré una nueva sección que serán los viernes que habrán gameplays de survival horror subiré juegos completos y puede que suba uno o dos gameplays ese mismo día el viernes así que depende de lo que tenga preparado pues subir eso uno o dos gameplays así que como veis hay bastantes cambios en el canal espero que sean para mejor y nada bueno otra cosa que se me olvidaba que no he dicho antes del black ops 2 los subiré los lunes puede que suba dos gameplays o uno de campaña y otro de multijugador y ya no me queda nada más que hablar así que nada os dejo que termine el gameplay este y nada nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima hasta luego